La situación de este colegio ahora es que está tomada. Uno de los problemas principales que tenemos es el hecho de que no nos funcione el ascensor. Hay muchas personas con discapacidad motriz. ¿Funciona este ascensor? La verdad que no está funcionando. ¿Y vos cómo subís? La verdad que tuve que mover un curso de 30 compañeros solamente por tener un esguince del pie y no poder subir por las escaleras. Acá arriba del año pasado había todo un, no sé cómo decir, como un cielo raso que cubría. Habían puesto el cielo raso sin arreglar las filtraciones que estaban arriba y se cayó el cielo raso, se rompió todo. Algo que caracteriza a normal uno es que tiene diversas piletas. Las escupideras, conocidas popularmente. Nuestro salón de actos, que como pueden ver allá. Por la humedad se le está cayendo a la mampostería ya hace rato. Se han caído pedazos de mampostería. La araña, por ejemplo, que está sostenida por un cable que es muy chiquito y está a punto de caerse. Tenemos miedo de que hoy en día se nos caiga un pedazo de techo encima. Porque como bien te dije antes, no sabemos cuánto más van a aguantar las redes que están sosteniendo los pedazos de mampostería. Las rejas que nosotros vemos en los techos no están en el mismo estado que estaban en el 2005. Digamos que tampoco es una seguridad de que los pedazos que se vayan cayendo puedan retenerlo. Después otro de los problemas es los balcones que tiene el colegio. La mitad de esos balcones tienen peligro de derrumbe. Está el caso de este balcón, que ahora vamos a pasar a centrar por acá. Pero no, no lo vamos a parar porque la rata se está rompiendo. Me parece que el mensaje que quieren dar es que cuando el día que se le caiga un pedazo de mampostería a un chico en la cabeza o que le pase algo a alguien, va a ser el día que empiecen a...